Médico de Cabecera Más, así que hasta el momento llevamos 30, tenemos espacio para más pacientes, creo que al momento van a llegar más pacientes. Eso es lo importante, hay que decirle al público. Entonces, los estamos invitando, es totalmente sin costo, es un procedimiento muy fácil de realizar, después de la vasectomía pues van a regresar a su casa sin dolor, aunque les damos analgésico, pero definitivamente es un procedimiento bastante sencillo en el cual no hay dolor. En este caso, doctor, ahorita en el corte me enviaron un mensaje, ¿qué sucede? Usted, lo que el procedimiento es cortar el conducto, casi casi se cae el puente y ya no hay paso, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede con esos espermas que quedan dentro del epidermo, dentro donde se forma? ¿Qué sucede? ¿Se acumulan? ¿Algo pasa? ¿Qué sucede después? Sí, los espermatozoides nacen en los testículos y al cortar el paso también disminuye su producción y se absorben por sí solitos. Entonces, la gente que quiera recanalizarse porque tuvo dudas en el procedimiento, pues se debe de hacer antes de los 6 años este tipo de procedimiento, porque si no de otra manera, pues ya no va a haber éxito después, ¿no? Llegamos al día de la cirugía o del procedimiento, lo realizan en 10 minutos y ¿qué es lo que hago después? ¿Puedo seguir mis actividades? ¿Tengo que ir a descansar? ¿Qué es lo que procede después, doctor? Bueno, es muy fácil todo el procedimiento. El paciente llega después de la consejería, se hace algo que se llama tricotomía, que es rasurar la zona del vello púbico, que en este caso no vamos sobre el monte de Venus, sino sobre la parte que está de los testículos, de la raíz del pene hacia abajo. Ahí vamos a hacer un rasurado, hacemos asepsia y antisepsia de la región con isodine, colocamos campos estériles y utilizamos una jeringa con anestesia, que en este caso gilocaína simple. Entonces, como ustedes ven en la imagen, entonces ahí está el conducto deferente. Sobre ese conducto deferente es donde vamos a infiltrar la anestesia un centímetro hacia arriba, un centímetro hacia abajo de cada lado. Para hacer el procedimiento, pues entre los dos testículos tenemos una línea morena y ahí es donde utilizamos la técnica de los tres dedos. Entonces, sujetamos primero el conducto deferente del lado derecho, anestesiamos y después de que ya anestesiamos, utilizamos una pinza bastante fina, que es una pinza puntiaguda y de esa manera hacemos el orificio. Tomamos con una pinza de anillos el conducto deferente, lo limpiamos de las túnicas que tiene y ya después de que esté limpio se amarra con seda, se liga con seda, se corta y se hace lo mismo del lado contralateral. Se corrobora que no haya sangrado, se regresan los conductos deferentes a su lugar y en el sitio donde se hizo la incisión, pues es una herida de aproximadamente medio centímetro, no más allá de medio centímetro y me estabas preguntando qué sucede después, qué cuidados tiene que tener el paciente. Lo que hace el paciente es que se aplica hielo local por un espacio de media hora. Esto media hora sí, media hora no, se repite por cuatro ocasiones, ese día pues tiene que tener reposo en su domicilio, al siguiente día pues puede tener actividades normales. En el caso de que juegue fútbol y se hace la cirugía el jueves o el día viernes, pues tiene que descansar este fin de semana para realizar actividades físicas intensas pues hasta el próximo fin de semana. Y lo que sí tiene que tener cuidado es utilizar un medio de protección durante sus relaciones sexuales que es el condón durante 20 relaciones sexuales porque arriba de donde se hace el corte pues todavía quedan espermatozoides vivos y entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar condón durante 20 relaciones sexuales y de ahí acudir al laboratorio. Nosotros les damos una solicitud para que se hagan su espermato-bioscopía. Aquí lo único que queremos encontrar es que no haya células vivas y después de ahí el paciente se considera y se da de alta y decimos este paciente está vasectomizado con todas las garantías de que ya no va a tener más familia. Se han dado casos, eso alguna vez lo escuché con unos amigos de que está embarazada mi esposa, ¿cómo si ya me hice la vasectomía? Pero es lo que usted comenta, ¿no? O sea, no es nada más ya me la hice hoy y a partir de mañana ya voy a poder disfrutar de una sexualidad sin ningún problema. Cuando lo que usted comenta es que de alguna manera es hacer una limpieza de todo el conducto que resta el conducto deferente, la uretra, ¿para qué? Para ver que ya no exista ningún resto de espermatozoide, en este caso en los varones. Sí, entonces sí es necesario, por ejemplo, si mi pareja está utilizando algún método de planificación familiar como dispositivo, implantes, inyecciones, parches, pues que permanezca con este tipo de método hasta que haya el varón completado las 20 relaciones sexuales, que se haya hecho el examen y que, digamos, no hay problema ya, ahora sí retiramos el implante, retiramos dispositivo o el método que esté utilizando en forma temporal la mujer, ahora sí puede haber relaciones sexuales ya sin protección y ya no se va a embarazar. Sí, esto es muy, muy importante hacerle hincapié, remarcarle a nuestro público que el procedimiento, como se muestra en la imagen, al final de cuentas... Ahí estamos viendo el conducto deferente, una pinza de anillos bastante fina, la pinza del I y ahí el conducto, todavía el conducto deferente tiene unas túnicas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Limpiamos totalmente esas túnicas y en un extremo, ponemos seda dos ceros, en otra parte seda dos ceros y cortamos. Entonces, ahí es un procedimiento bastante práctico, sencillo, fácil de realizar, sin ninguna complicación. Sí, sin ningún riesgo para todo nuestro público, creo que es hacer hincapié, o sea, darles la información que es para planificar y va a ser un beneficio muy, muy grande para todas las familias que ya tienen hijos y que ya de alguna manera la familia no se vaya haciendo más grande, por lo que comentábamos, la economía desgraciadamente no va bien en muchas familias y tienen muchos hijos. En este caso, este es un punto muy, muy importante para invitarlos. Otra vez, doctor, ¿en dónde va a ser esta jornada? Esta actividad la vamos a hacer este sábado 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el hospital de Tlacolula. Tienen que llegar a donde está la gasolinera Tlacolula, mano izquierda, carretera que va a Díaz Ordaz. Estamos a 400 metros de la carretera que va a Lismo, entonces es muy fácil de llegar. Ya tenemos todo el personal disponible, tenemos los consultorios, porque siendo una cirugía ambulatoria, se puede hacer en el consultorio. Entonces, el doctor Adán Pacheco, pues también está en la mejor disposición. Tenemos un grupo de compañeros acá del Hospital General de Zona, de la Unidad de Medicina Familiar Número 1, de la 38 y de la Clínica 65, que nos van a acompañar para hacer esta actividad, a la cual le agradecemos toda esa actitud positiva que tiene el personal del Seguro Social. En este caso, doctor, ¿tiene que ser persona nada más de la zona de Tlacolula o pueden asistir personas de otros municipios? Es a población abierta. Entonces, si usted vive en cualquier parte de Oaxaca o viene de visita en Oaxaca y se enteró de esta jornada, pues estamos en la disposición de colaborar. Así que es a población abierta, tengan derecho al Seguro, al Issste, a Pemex, a Sedena, sean del Seguro Popular. Lo que queremos es que participen y que no le dejen solo la tarea a la mujer. Ya es momento de que el varón, pues se ponga las pilas y que diga, pues yo también participo en la planificación familiar, yo quiero evitar muertes maternas y vamos a participar este 27 de mayo en el Hospital de Tlacolula. Creo que una frase muy común en los mexicanos es que somos bien machos, a ver qué tan machos son y que vayamos de alguna manera. Los que queremos tal vez tener otros hijos nos esperamos un poquito, pero los que ya tengan lo suficientes para su familia, lo piensen bien, lo analicen bien y que sepan que es un procedimiento completamente seguro y que no van a tener, al contrario, van a tener beneficios después para su familia. Sí, entonces aquí la vasectomía ya habíamos comentado. El varón sigue siendo tan hombre como era, ¿no? Hay algunos que dicen, oiga, y en relación al cáncer de próstata, ¿qué sucede? Pues le puede dar al paciente vasectomizado, le puede dar al que no está vasectomizado. Entonces ya se han hecho estudios porque algunos dicen, ¿y no me va a dar cáncer? En lo absoluto. Le digo que le va a dar a quien le toque, ¿no? A veces tenemos la frase, aunque te quites, a veces te toca. Si te toca, aunque te quites, ¿no? Y cuando no, que te pongas. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? La vasectomía es un método seguro, fácil de realizar con anestesia local y que el varón va a regresar a sus actividades normales sin mayor problema. Hay gente que a veces pone pretexto. Dice, pues es que yo trabajo muy pesado. Dice, soy albaín. Le digo, bueno, sí trabajas con los brazos, trabajas con las piernas porque te desplazas. Pero, pues, los testículos, pues en este momento no intervienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí están colocados para la actividad reproductiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya tenemos los hijos que deseamos, pues es el momento de decir, vamos a participar en esta jornada y no se nos va a quitar el varón, ¿no? Para los que dicen que son muy machos, a veces confundimos la palabra. Yo creo que dice, soy muy macho y tengo valor. Pues es tu oportunidad de demostrarlo. Así es, ayudar a la familia. Creo que, como usted comentaba, la mujer es la más común que se hace la salpingoclasia, ¿no? El cortar las trompas. Pero en este caso también nosotros podemos, como usted comentaba, ayudar a la familia y evitar que se siga procreando más hijos, que desgraciadamente a veces ni la atención le damos, ¿no? Por nuestros trabajos, por el ir y venir. Y entre más hijos se tiene, tal vez hasta se olvida del más chiquito a veces, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por este tipo de situaciones. Y el hacer una vasectomía va a ayudar, vamos a recalcar siempre, porque el beneficio va a ser disminuir esa incidencia, ¿no? Esos nacimientos que hay, de alguna manera, en nuestras familias y ayudar a la economía, que es lo más importante, que para mí creo que es ahí donde hay que marcar, ¿no? O sea, no se quita la hombría, no dejamos de ser hombres, no dejamos de alguna manera de eyacular, como lo comentaba usted hace un rato. Sigue expulsando el pene de un líquido, pero sin espermatozoides, ¿no? Sin espermatozoides, exacto. Algunos tienen temor, piensan que tener relaciones sexuales después va a ser una actividad seca. No, recordemos que de donde se hace el corte, por arriba está la vesícula seminal que inyecta la mayor cantidad de líquido y luego también la próstata inyecta otra cantidad de líquido que sale por la uretra. No le dejemos la tarea solo a la mujer. Creo que es muy necesario que participemos nosotros como varones. Entonces, ya es tiempo de que participemos. ¿Cómo está la relación de vasectomías con OTBs? De 100 mujeres que se hacen la OTB, hay aproximadamente 3 a 4 varones que se hacen la vasectomía. O sea, que la relación está muy dispareja y se ve que los que se dicen muy machos y que tienen mucho valor realmente no lo son, ¿no? Entonces, necesitamos participación. Doctor, el tiempo en televisión es muy corto. ¿Su número dónde pueden localizarlo? Al 951-165-5063. ¿El día de la jornada, doctor? El día 27 de mayo en el Hospital de Tlacolula. A las 8 de la mañana iniciamos y terminamos hasta que el último paciente llegue. Pues, doctor, espero que esta jornada sea muy fructífera. Hay que invitar a todos, amigos, vayan. Es beneficio para todos, es gratuito. El seguro está brindando el tipo de atención. Pues, el tiempo en televisión es muy corto. El programa ha llegado a su término. Recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Hasta luego.